Antabamba, distrito de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Apurímac, celebró una de las actividades más importantes de su calendario festivo en honor al Santo Patrón San Marcos, actividad que se realizó el domingo 24 de abril en Lima. Los protagonistas de dicha actividad fueron los miembros de la Asociación Curanco Antabamba, que reúne a los residentes de dicha zona en nuestra capital. Los allegados se dieron cita desde tempranas horas en el local Cusipampa, ubicado en San Juan del Urigancho. Veamos a continuación lo mejor de esta gran fiesta en homenaje al Santo Patrón San Marcos. Es el predicador de Jesús, también para lo descomendamos nuestros animales, para que San Marcos proteja nuestra camaradería del Burán, proteja nuestras chakras, la actividad agrícola de nuestro querido Abadam. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos el corazón. El Señor es contigo. Mira, mira, vaya, 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 vaya. Señor, lo poderoso, el Señor sirva de tus manos de sacrificio. Padre nuestro, sentado en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino. ¡Vaya, vay, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! Empieza Torero, Torero, el gusto Torero El aplauso señoras y señores Un hermoso ponchito para Patron San Marcos Y el color de cronfa, naranja El aplauso, ¿dónde está la banda? La orquesta, orquesta, orquesta Llegó a percibir virga Antilla, ¿dónde está Antilla? El día 12 de junio El aplauso, ¿dónde está Antilla? Y el saludo especial a los amigos de Destino Perú Firmando todas las incidencias de esta maravillosa fiesta Andina Gracias a todos Que sigan debetiendo, se almuesen No se queden por ahí sin renconcitos Gracias Fueron las palabras de la señora Margarita Vilca Fida Agradeciendo la presencia de todos ustedes Ahorita viene para mí Acá nosotros estamos acompañando con la banda Orquesta Virgen Rosario A todos los cantabambinos Ojalá que les guste y mucho seguimiento Gracias No sé por qué decidirme la vida No sé por qué decidirme la vida Estoy enamorada de uno y otro Pa' tal había sido Estoy enamorada de uno y otro No sé por qué decidirme la vida Y ahora quiero olvidarte para siempre Y no puedo hacerlo La costumbre que nosotros regalamos cada 25 de abril de cada año Regalamos esta fiesta en honor al Patrón San Marcos Nosotros manejamos dos idiomas El castellano y el idioma quechua Que se unió uno de la patrón de Apurímac Tal así que hoy día creo que hemos presenciado la misa En el idioma quechua Que es original de nuestro pueblo de Apurímac A todos ustedes quiero agradecer Muchísimas gracias Hermanos, tíos, primos Gracias por acompañarme Tenemos tres años de este compromiso Yo creo que con ese mismo cariño Me acompañen ¡Suscríbete al canal! Destino Perú Saluda y agradece a Antabamba Por la invitación a la festividad en honor al Santo Patrón San Marcos Por permitirnos conocer y difundir las costumbres y la alegría apurimeña Estamos seguros que pronto Destino Perú Estará visitando este acogedor distrito de Antabamba ¡Jakín Gaza! Tire al canal de Apurímac Estará visitando este acogedor distinto de Antabamba Para hablar algo只 acogedor a Ejá ovat obese de la ajogedor de Antabamba Esta est Rou de instagram dos welles Est destroyed el alumno en fazla Están días ne stumpedio de Antabamba Entre atractivas de Antabamba Estativas de Antabamba Fueron los miembros de la asociación Curanco Antabamba, que reúne a los residentes de dicha zona en nuestra capital. Los allegados se dieron cita desde tempranas horas en el local Cusipampa, ubicado en San Juan del Urigancho. Veamos a continuación lo mejor de esta gran fiesta en homenaje al San Juan. Es el predicador de Jesús. También para lo descomendamos, nuestros animales, para que San Marcos proteja nuestra camaradería de Curanco, proteja nuestras chacras. Punto Patrón San Marcos Punto Patrón San Marcos Antabamba, distrito de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Apurímac, celebró una de las actividades más importantes de su calendario festivo, en honor al Santo Patrón San Marcos, actividad que se realizó el domingo 24 de abril en Lima. Los protagonistas de dicha actividad